Y la violencia contra la mujer en la asamblea legislativa se vuelve normal. Este día, Mario Ponce ha arremetido en contra de la secretaria de comunicaciones de la presidencia, Sofía Medina. Deberá entender que al presidente le toca de alguna manera, a veces, hacerla de malo, hacerla de malo, hacerla de malo, hacerla de malo, hacerla de malo. Pero lo de Ponce fue la gota que derramó el vaso. Comencemos por el principio. El secretario de prensa, Neto Zanabria, expone el abuso de poder con el cual trataron a Sofía Medina y a todo su equipo. En su cuenta oficial de Twitter dijo, El flamante diputado Alberto Romero demuestra su clara vocación democrática y tolerante, acorde a la altura de todo legislador. Hoy, quiere sacar de la sesión plenaria los equipos de prensa de la secretaria Sofía Medina. Después de tratarlos mal, pudieron entrar para informar todo lo que ocurre en ese nido de ratas. Y es por eso que nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Como que algunos estaban viendo a sus novios, otros haciendo campaña y otros simplemente relajeando. Después de ver todo el show que montó la asamblea legislativa, ahí es cuando Mario Ponce vuelve a tener otro enfrentamiento verbal en contra de una mujer. Literalmente humilló a la secretaria de comunicaciones, Sofía Medina, diciéndole que ella era una simple empleadita y que se callara. Aquí te vamos a dejar el video que demuestra todo lo que es esta rata, un misógino. Antes fue con Milena Mayorga, ahora en contra de una funcionaria del gobierno. Ante este nuevo hecho de violencia, Sofía Medina escribió en su cuenta de Twitter. Al inicio pensé que sería un presidente diferente, Mario Ponce. Yo no soy su empleada. Yo soy una funcionaria de la presidencia que trabaja para el pueblo. Y no le voy a permitir que me calle, porque usted no está sobre nadie. Porque usted no está sobre nadie. Sí. Estamos contigo, Sofía. Y con todas las mujeres que este animal ha maltratado. Si lo hizo con una, lo seguirá haciendo con cuantas quiera. Esta es la realidad de nuestra política. Personas intolerantes, prepotentes. Personas que no pueden medir su prepotencia. ¿Se imaginan qué pasaría si el presidente Bukele le dijera esas palabras a una mujer? Tendríamos a todas las feministas, lideradas por Bertóxica, tratando de echar a la hoguera al presidente. Pero como es la rata de Ponce, las feministas no dicen ni pío. Atajo de ratas que se encubren entre ellas. Y de paso encubren a violines como los del faro. Dale like y comparte. Que esta rata le caiga todo el peso de nuestra ley. La ley del internet. Ellos lastiman a nuestro pueblo. Lastiman a nuestra gente. Pero nosotros podemos hacer que ellos lloren cuando ellos ven estos videos en la noche. Lloran porque se dan cuenta que están solos. Que en este mundo están solos. Porque el pueblo salvadoreño los detesta.